El deterioro de la calidad de vida y la incertidumbre se conjugan para generar una mezcla de reacción en muchos ciudadanos que a diario deben hacer colas para comprar comida. Estamos presenciando unos actos de canibalismo porque lo que se está produciendo en esas colas son unas peleas salvajes porque está emergiendo de la gente un conjunto de sentimientos que antes no se tenían o por lo menos que estaban contenidos. Destacó el sociólogo que se han perdido valores como la solidaridad, la comprensión y tolerancia. En Venezuela no solamente no hay alimentos, no hay medicinas, no hay implementos para realizar las operaciones quirúrgicas, sino que además la infraestructura del país se ha deteriorado a niveles muy graves. Por todos lados, por todas las dimensiones que conforman la vida cotidiana, el ciudadano se siente acorralado. Frente a este alarmante cuadro, Márquez llama a rescatar los derechos y no perder la oportunidad de votar en las próximas parlamentarias.